El día de hoy, mi gente, estamos un poquito lejos, trabajando, no pude grabar Jordi, el último día de su trabajo, ¿tú ha trabajado Jordi? Ay, pero yo lo llevé. ¿Tú lo llevaste? ¿En la persona de él? Claro, porque vi que iba a dejar la persona en el ayuntamiento y no la quise dejar en bata, pues yo en pijama llevárselo. Oye, ahora, ya ustedes saben, hoy fue el último día de su trabajo, de su labor. Le buscaron, después me llamaron. ¿Qué le buscan? Le buscan, ven. Le buscan, un papel le da para sola. ¿Para qué le buscan pidiéndoles eso? Pues si lo paran por ahí. Y ya ustedes saben, no sé qué voy a hacer el día de hoy. Buen día está mirando un gorro nuevo que les regalaron. No sé qué se va a hacer hoy. Ah, a comer un ching de eso. Que Buen día no quiso cocinar hoy. Me dijo, tráeme comida. ¿Qué tocan los otros? Fui cantando en su oficio. Me gustaba, me gustaba, me gustaba en su oficio. Ay. Estaba loca porque se pusieran grandes y ahora es que hay oficio. Oye, ahora. Claro, Michael. Oye, ahora. Y nada, a comer mientras tanto, en lo que se averigua el caso. Y uno viene, pestaña y de repente, el que está comiendo de primero, mira quién es. ¿Eh? Abusado. ¿Qué ha comprado, Michael? A él no le importa, yo lo he comprado o no. Es bueno que tiene un montón, ¿por qué no compro uno? Y a ese precio más, ¿eh? Ah, que roso viejo. Tú, Jordi, que tú no traes nada de comer. ¿Qué tú traes de comer? A ver si tú traes nada. ¿Qué tú traes? ¿Qué tú traes? Dime. ¿En qué tú estás? Tú no tenés nada. Tú no tenés nada. La chancleta, Jordi, por favor. Pues estamos en banda. Tengo que hacerle un video a ver si coge vergüenza. No usen mi chancleta. Si tú ganas tu cuarto comprando pa solo, ganas tu cuarto comprando pa solo, ganas tu cuarto comprando chancleta también. Yo no tengo vergüenza, si querías decir eso. Es que yo sé que tú no tienes ninguna cosa de vergüenza. ¿Y para qué llabras? No sabemos. Para que te dé y la gente te descomente y te diga, por favor, este gran piso. Gran piso. Jordi, Jordi, compro una chancleta, compro una chancleta. ¿Qué regal no que vayan a decir eso? ¿Que regalen qué? Que te compro una pa solo de 2.000 dólares. Ya, 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 me voy a comer ese arroz, no quiero bulla. Coño. Te voy a comer con la bulla. Te voy a comprar un heladito ahorita. Para que esté frío. ¿Yo a mí no quieres ir, Michael? Sí, puedes ir por estar fiebrando, yo lo sé. Dale, no tengo 6 días y yo no tengo 4.000 dólares. Por estar fiebrando. Caballero, acaza ese tequillo. 5.000 dólares. Por estar fiebrando. Te voy a pagar el tequillo para que nos vamos todos. A mí no me gusta salir como ustedes. Me da vergüenza. Porque anda como la gente, anda como un loco. Cuando tú eres en la calle, un loco, loco, loco. No, un loco. Un loco, loco. Un loco. Totalmente. A este lo que le gusta es. Anda con un pasolero, nada más. Eso es lo que a él le gusta. Tú lo verás. Mi gente, eh. Para ustedes es una pérdida de tiempo. Invité a Wendy a salir. Para ustedes es una pérdida de tiempo. Pero para nosotros es un momento importante que lo pasamos con gente que disfruta de nuestra misma pasión. ¿Qué frase fue que tú leíste? Y se aprendió una frase que la sube todos los días en WhatsApp. Y tanto que la sube. Porque es una frase de WhatsApp. De pasolero. Echando carreras. Yo soy inteligente que tengo en la escuela. Él sabe que yo le hacía la pared. En matemática, nada más. En matemática. Vamos a hacer un curso de cultura general. Mi juventud entró a la perdida enseñándote a leer. Nunca aprendí. Pero aprendí. Aprendí. Para Jordi yo le dejé el libro en va a ver y va a ver y se fue solito. Pero que vamos a hablar de cultura general a ver quién se ve más. Pues mi poquera que tú pasabas que yo te hacía la tarea. De matemática, nada más. De matemática. ¿Qué es la tarea? Mentira. Mentira. De matemática. Yo no te recuerdo. Para el tipo de examen yo venía aquí. Que no me entraba eso. O sea, que no sé. Era yo y que se la hacía. Y que dividí. Esa de gracia el diablo. Que le comenten eso a él. Que no le daba vergüenza. ¿Qué era yo que le hacía la tarea? Toyo. Que no es la tarea de matemática, nada más. Me ayudaba a hacer. Porque esa es la verdad más estúpida que yo me encontraba. Dice que si es dividido entre dos. Pero de cualquier materia yo sé más. De cualquier otra materia. Hasta de fisiología se maga tú. ¿De qué? Oye, tú sabes ni lo que es fisiología. Fisiología, no sabes lo que es eso. Es más, tú no sabes ni lo que es el fémur. ¿Y por qué tú no vas a ir para la escuela? Que eres profesor. Tú no sabes ni lo que es el fémur ni siquiera. Pero el profesor es el diablo este más raro. Vete para la escuela de la clase. El fémur. El fémur. El hueso más largo del cuerpo que tú lo tienes ahí. Es el hueso más largo. Y el hueso más grande. Mi parma. Tú no sabes cómo se llama el martillo que tú tienes ahí. Tú no sabes nada de eso, Jordi. Y tú sabes. Claro, pero te lo estoy diciendo. Yo de matemática no sé mucho. Y ya se lo básico. Y tú sabes de eso. Aprender su madre, está ahí dividido. Pero si yo quiero saber. Y si tú sabes tanto eso. Oye, ¿y qué me decías que tú hicieras la tarea? Porque de matemática no tengo tanto conocimiento. Y tú de matemática te das bueno. ¿La de lengua española? No, mentira suya. Lo estoy hablando todo yo. ¿Cuándo te hace la tesis? En enero. Ay, profesor. Si no tengo 200 mil pesos en enero, hago la tesis. ¿Ya? Ya. Ella sabe que lo vas a tener. 4 mil dólares. Juntos. Ella sabe que lo vas a tener. Mi gente, Wendy. Tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Que tú estás muy elegante. Panda. Y no te pones. Tú vas a estar subiendo por aquí. Ponte una media media de la nai blanca que te den hasta más para arriba. Es verdad. Mairito mongolo de diablo, que mi hija está pesado con él. ¿Cómo así? Que una media que suban de la que tú tienes, de la de verdad. ¿Cómo así, Wendy? Que sí. Ay, no me paramos la ropa. Me paramos ahorita. Bueno, tú estás muy decente. ¿Muy? Muy, muy, muy formal. Muy elegante. Muy de vestir. Y tú parece que vas a poner una reunión empresarial o algo así. Reina del cocoleo. Tú mejor que yo. Y a mí me dicen que me hace falta una media alta. Margot, pongo una chácula aquí, entonces, ¿verdad? No sé, Merle. Está bien, no sé. Ay, estos tacos no lo aguanto yo. Barón, pero que usted no sale en puerta. Esa media, es ridículo viejo. Es verdad, Margot. Y yo me voy a poner una media cortilla. Esa media no está cortilla. Esa media no está cortilla. Wendy, mírala. Yo voy a comprar uno. Margot, ¿qué me tengo que quitar? Dime, los tacos, ¿verdad? Los tacos, yo creo. Parece que va a poner una reunión de gobierno. Sí, yo creo. Y eso es Chicho atrás, ¿qué tal? Bueno, Chicho. ¿Dónde tienes Chicho? ¿Qué no? ¿Dónde te ven? Los policías te acortan guantes. Oye, ahora. Con los guatitas casi. ¿Cómo así? ¿Te vas a hacer una cirugía de qué? Claro. Y también eso, que se me quiere como salir ahí. Y esta venduguita. Reina del Coca-Cola, ¿tú mejor que yo? Vámonos. Y mi gente, según Jolly, dicen que necesito una media más alta. Porque me veo como un payaso. Pim, pim, miren, miren, miren. Necesito una media alta. ¿Margot, te pongo tu llave? ¿Eh? ¿Está en el motor, Michael? Ah, enfócale aquí, que no me veo bien. Para que la gente vea, que es lo que Jolly dice. Que me hace falta una media más grande. Sí, pero ¿verdad? Ajá, y tú también dice eso. Déjame ver, déjame ver, me pongo esto. ¿Qué dicen ustedes? Me hace falta una media, que me quede blanca, aunque sea por ahí. ¿Sí o no? Claro. Bueno, se le vuelve. Bueno, si Wendy lo dice, Jolly. ¿Margot, el tren me pone? Está heavy, para mí yo estaba bien así. Pero, es que mi gente, mírenlo ahí. Hoy, 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 si el video se trata de complacer a Wendy en todo. Hoy, desde que comenzó el día, yo me levanté. Y como yo sé que a ella le gusta mucho eso, de lo cocido y las cosas así. Bueno, ustedes vieron, lo compré, lo comió encantada. No cocinó, no nada, hoy no ha hecho nada a ella. O sea, le digo, tú sabes, para buscar un tema de conversión. Dice, bueno, yo tengo pila que no voy al cine. Yo nunca he ido a un cine. Yo, ¿cómo? Sí, cuando yo fui al cine, fue que te llevé a ti, cuando tú eras pequeño. Y si yo no me recuerdo de eso, imagínense. Así que yo dije, cóntale, vamos a hacerlo así. Todo lo que Wendy pida, el día de hoy, todo. Si ella pide eso, bueno, se la va a cumplir. Yo creo que Jordi me está escuchando. Creo que Jordi me está escuchando y se va a aprovechar. Vamos a ver. Mirenla. Todo. Jordi, ¿qué? ¿Ya está listo? ¿Eh? Ponte una chaqueta arriba. Chaqueta, ¿qué diabos? ¿Cómo que tú te sientes, bebé? Dice, yo de diabos, me siento... ¿Cuánto te acompañamos, bebé? ¡Vas! 45 pesos, yo no tengo cuartos. Si saben que me van a hacer pasar vergüenza, dígame para quedarme. Y muchas. Ah, pero vamos a empeñar la pasola. Para ir, ¿no? Claro. ¿Vos a tener una pasola nueva ahí? Dime que se la gana, Jordi. No, pues yo me quedo aquí, que fue usted el que me obligan para ir. ¿Quién? Wendy. ¿Cuándo camina con usted? Yo no obligo nada a nadie. ¡Wendy! ¡Way! Te buscan. ¿Y para qué quieres ayudar? Ah, nosotros vamos a llevar. ¿No te vas a llevar la tuya? Sí. Entonces. La primera parada, ey. No me lo puedo ir con la tarjeta. Fue aquí donde siempre tenía pila que no me hacía la primera parada aquí. Propagas. Porque si yo pongo el rasteguín de más. ¿Se van a quedar ahí? ¿Se van a quedar ahí? ¿Van a proteger el carro con ustedes de adentro, eh? Ya van. ¿Llama a Frewin? ¿Eh? ¿Llama a Frewin? ¿Es que si quiere tener que venga? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Lagaña? ¿Lágrima? Lágrima. A ver el chá. Un par de gajas. ¿Ya? ¿Así era lo que tú decías? ¿Eh? ¿La media? A mí son los mimitos. ¿Eh? A mí son los mimitos la media. ¿Ahhh? ¿Claro? Para mí sí. ¿Y? Eh, vamos a caminar la capital. Wendy, ya. ¿Cuándo te quieres ir, Wendy? ¿Eh? Para Ágora. ¿Para Ágora? No sé qué. ¿Qué? ¿Por eso eres tú? Yo digo que te he cansado de ir a Ágora. ¿Cuántas veces te has ido a Ágora, Wendy? Ninguna. Bueno, Wendy ha ido a toda la plaza de la República Dominicana de Ágora. Así es. Ha ido a Antón, ha ido a Zambil, ha ido a Megacet, toda. Y a Ágora de Ágora de Ágora, Pepe. Así es. Y Pepe está cansado de ir a Ágora. Jordi todo el paseo del colegio, ahora fue a Ágora. Yo hoy día estaba gritado en Ágora. ¿Y por qué? Hoy enamorando de una muchacha. Dice, yo creo que ella está muy buena para mí. Yo ya te eliminé el video, chico. Porque dié el número de teléfono de la muchacha sin querer. Y ustedes seguidores. Ay, mi madre, ¿qué hago hacer? No te pongas, mani, hija. Ustedes seguidores. Deja eso, mira cómo está lloviendo. Cuando chocamos con un palo de un lado. Le tiraron a ese número de teléfono de esa muchacha. A mí se me capó, pues, sin querer. Y dejé el número ahí. Y ya. ¿Y cómo fue eso, Michael? ¿Eh? ¿Cómo fue eso? Nada, que estaban haciendo oferta, que consiguiera más cita. Y... Y Jody... Le daba miedo enamorar a la mujer, hablar con ella. Pediré su número y va a ir. ¿Tú sabes cómo es Jody? ¿Y qué fue lo que le pasó aquí? Oye, ahora con todo el vehículo. Jody, pero con la música sí le vas a poner. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Quién sabe? Pero con una reunión en la iglesia, ¿eh? Están enterrando a uno. Para ti, pregunta, mamá. No, pero cualquiera pregunta. ¿Ustedes hacen un entierro y le están dando una misa a una gente? ¿Eso es? Puede ser que sí. Eso es lo que yo creo. Y... Aquí ya hemos llegado a Santo Domingo. Estamos frente a Ikea. Y frente a Ikea queda. Ahora mal. Bueno. Esperemos que voy a irnos a la antoja de ir para Ikea, Jody. Si tú quieres entrar, ¿no? ¿A qué? A verlo, por decirme. Oye, ahora. ¿Cuándo era día de juguete yo iba a ver los juguetes? No, yo no sé. A lo que tú quieras. Usted manda. Qué bueno. Voy a ver. A ver. A ver, ese pijuete me va a pegar. Miren, aguda. A ver, está en la grabadía. ¿Qué un nota? ¿Qué un nota qué? Plena capital. ¿Y? ¿No se puede grabar la capital? Sí. Ah, yo creía. Yo te lo he ido. Mmm. No, yo leí a la Infiniti y tú te vas a comprar. ¿No la Infiniti y tú te vas a comprar? ¿No? A la de Santo Domingo muerto. Yo compré un IPvallín. Infiniti. Una actualización más. ¿Y qué es lo que quieren? Vamos a ver, vamos a comprar una guaguita bacana dentro de dos años. ¿Por qué? Sí, gente. Ay, Wendy está exclusiva. ¿Tienes hambre, Wendy? Mejor compro una Cere B moderna. Ah, mírala ahí una Cere B. Esa misma que van a ir a la de ahí mismo va a una. Esa ahí, una vaina así yo compro. ¿Cómo? ¿Tienes que comprar una de esa, Wendy? No. Y hasta que por fin llegamos a la Plaza de Wendy que ya conoció. Ey, ey. No, no. Véjate. Wendy. Dí, Wendy. ¿Qué es eso? Maldita. Wendy, pero Jordi, cuando anda con Wendy, no le gusta que lo grabe. ¿Quién? Jordi, cuando anda contigo, dice que ya lo que tú vas a tomar con los otros. Pero no, no me he conocido en la plaza que Wendy quiere conocer. Mira, Wendy para abajo. ¿Dónde te cae? Ay, ay. Michael. Con mi profesor y así. 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 Dale para abajo. Mira. Michael, no. No, no, no. Conmigo no fue quien así, manco. Tú eras loco. Por lo que sea, mira decir. No quiero. Mira el abuelito. Mira, mira qué grande está Wendy. Mira, pero venga, bueno. Me está pellicando. No, tranquila, hace una cosa. Ay, 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 lo que yo no quiero. No. Lo que no quería yo. Que Wendy entrará a una tienda. Me desbancaré de ahí, ahí. ¿No vas a comprar nada? ¿Eh? ¿Qué tú vas a comprar Wendy? A ver, a ver, a ver si está para mí. Bueno, si hubiera sido para ti, quizás yo lo compro, pero. Sí, no voy a comprar. ¿Cuánto cuesta eso? Eso, 281. Que sí, y tú no lo ves ahí. 2,800. ¿Cómpraselo? ¿Cuánto? 2,800. 2,800 pesos. Pero yo voy a una paca, coñe, la compra entera. Claro que yo quiero. A medicina. Michael, yo veré que contaba ese vestidito, y que. Sí. Dos míos, yo sí me peso. No, pues sí, lo quieres ver abajo. Yo no sé, déjame ver. ¿Dónde más tiendas? Lónde más abajo. Lónde más abajo. Y que yo esperaba que llegamos. Ay, 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 ay. Ah, pues, güey, tú sufres de vértigo, güey. ¿Tú sabes lo que es vértigo? Si tenemos las alturas. Mira para abajo, que sea, güey. No, muchachos, es ternal. Pero mira. Ay. Mira, tengo los pies. ¿Qué me vas a comprar? Mira los acoyados, güey, ¿no? Comprame uno. ¿Qué? Para regalar solo a ambas. Un niño, ¿cuál tiene? ¿No me lo vas a comprar? Liquillado. Y yo, liquillado, porque no le gusta andar así. Mi gente. Estoy esperando que el Wendy me pida algo. Para ver si se lo puedo comprar ahí. Se canso el Wendy. ¿Te quedaste? Oye, yo no voy a tapar arriba y para abajo. Y después de media hora, llegamos aquí. Miren el test allá donde está. A donde le estoy esperando, pero vamos a darle para arriba entonces. John. Vamos a darle para arriba. ¿Qué está comiendo? Un caramelo que compro ahorita. Mi bolón que compro en la calle. Vamos a llevar ropa a mi mamá. ¿Por qué? Dile a ti como la voz. ¿Aquí? Ah, habla. Hola Mi gente estoy esperando que Wendy me pida algo a ver quién me va a pedir Ya me había dicho el cine y vamos a darle cine hasta ahora Vamos a ver qué le piden después del cine Y oigan bien, oigan bien Ya yo sé a quién fue que Jordi salió ¿Qué es lo que? Oh, bien A ver, tranquilo Ya yo sé a quién fue que Jordi salió con el temperamento de agresividad a Wendy Ya yo sé a quién fue que Jordi salió con el temperamento de comer pizza a Wendy ¿A Wendy le gusta la pizza también? Y la Madonna ¿La Madonna también? Una pizza que son más malas que coger No sé por qué me importa comer Little Siza, Wendy Ay, no me hable de esta Little Siza? Atención, la persona que ha comido Little Siza y Pizza Home ¿Cuándo son más buenos? Ah, es la Domino de Diablo que es mala No, no, no Yo pedí, yo la vendí de piña, yo la pedí de piña, la jamaquina como es Esa es la mitad de la pinta Mitad y mitad Mitad y mitad, mitad con jamón y queso y pepeón Creo que ustedes fueron grabando para abajo a ver A ver A ver A ver A ver Cuando tú dices que así me di un templo Aquí seguimos con Wendy Y ahora Wendy, ¿qué te quieres? Ah, 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 ah Wendy ¿Eh? ¿Quiere ir a comprar algo antes de entrar al cine? ¿Verdad? ¿Quieres entrar al cine? Sí Ahora vamos para el cine y voy al cine ¿Pero verdad? ¿Dónde te vas a comprar un helado? ¿Jajajaja? ¿El helado? ¿Para el helado también? Oh Yo dije, ¿por qué lo traímos? Oh Oh, pero es que no quiere disfrutar ¿En el cuarto de él tan aburrido? Mira, porque ustedes son locos Yo voy a estar de aquí para arriba y para abajo Con una caminadera Porque yo lo Entiende ¿La primera vez? ¿Están portando por ti? La primera vez que he visto ¿Fue así mi mito? A ver A ver A ver A ver Johnny, cuando tú venías para el paso de la escuela Tú eras aburrido ¿Y qué sabías? ¿Qué te lo hacías? ¿Estás asustado? Ahí hay los ascensores Para arriba va de un ascensor Que nos sacaban a cada rato por eso Mira, mira Como está ese muchachito, eso hacía Eso mismo, sí Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Tú sabes de cuando yo no voy al cine Desde que estaba Andrea en estreno Andrea, pero Andrea, Andrea de Miterio No, Androa Androa Diablo, güey Que cuando el chamaquito se subió en el caballo Que los pies le crecieron Yo hice ¡Waah! Ah, pues hace más de 10 años, güey Tú eres loco, pero muchísimas más de ahí No se ve Dale 54 y son Listo Entonces Andrea me paniquió Pizza hole Wendy come pizza hole Wendy come pizza hole El más fuerte de Jordi Que en las películas de Miterio le dan risa Aquí es una de Miterio Oye, ¿qué? ¿Quieres una de Miterio? ¿Tú eres loco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que tú quieres ver una? Comedias, romancias Yo de comedia que me gustan Déjenme ver disparate de risa Ya ven Vamos a ver qué reina dominicana Depende Yo voy a pagar Una película dominicana ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está llamando? ¿Quién? Me ayuda a llevarla Ajá ¿Qué es lo que voy a hacer? Me ayuda a llevarla ¿Tú estás con queso por arriba? No tienes tres pasitos ahí ¿Para qué le he hecho? ¿Tú quieres que te la deje caer? ¿Tú puedes? ¿Para qué pedimos? Cuando venimos con Wendy Y acabamos de comer esa pizza Ya, miren Yo le he comido todo Wendy dijo que no quiere más pizza Y yo le quiero más pizza ¿Eh? Wendy lo que se está cagando En el cine cuando entra ¿Qué? Guapo, sí Me estoy cagando Sí, duro Estoy cagándome Buen día, pero no le callas yo Mira, yo no vuelvo a salir Pues tú andas como Él está tranquilo ahora Buen día Si lleva hasta vosotros Como nosotras Todas las muchachitas Estás en poloche Ay, güey ¿Qué le pasa a ti? Mi gente, miren Yo le hice como media hora Que se entró en el baño Y no me ha salido Así que ¿Qué es verdad? Déjame ver si es verdad Dije, ¿qué hace el pupus? Ay, ¿esta es la hembra? Sí Ay, Dios, vi Mi gente es de hembra Buscándote sin querer Yo te vi Tenían que darse un palo Llamar al policía Decir que tú darías un brechado Y mira Que buen día me dijo Yo estaba cagando Y yo iba así, mira Por abajo Ay, mi madre Estoy cagando Porque estoy en el baño Pero va ¿Qué es lo que contigo hay? Pues tú ya llevo como media hora Que entraste Y como voy a cagarse Ahora que me quieres salir Y tú te vas a ir los pantalones ¿De dónde vas? Yo tengo que sentarte Concha ¿Tú me fui para la mujer? ¿Qué? ¿Tú me fui para la mujer? ¿Qué? Que no me fui para la mujer Yo para abajo Estaba loco, Michael Y iba así Yo para la banda Y así entonces Por abajo Una demanda No llego a contar eso De una vez Eso estaban ahí del baño La mamá y la niña Mira esa muchachita que metía ahí Mírala Ay, bueno, no es nada Con jóvenes, niños Y aquí estamos ¿Vamos otra vez? Es a las siete que comienza la película Es a las siete Y mira, son las siete Las seis y veintiocho Pero lo que me quiero Va a ser una paja Tiene baño Joder, es la puta libre Yeah ¿Qué es lo que dijiste? ¿Eh? ¿Qué es lo que dijiste? Eh, pero para iban Que no la vamos a ir grabando Estaba grabando Estaba metrase ¿Dónde es? ¿Cuál puerta es? Salado Mira, no es a las siete Y adivinen Sí Wendy le dio para el cine ¿Mejor oigo? Pero bueno ¿Cómo vivís? ¿Mejor oigo? ¿Qué cosa es? ¿Y fue nadie? Mediante hora de anuncio No hay gente Agua en el hoyo Así hay gente ¿Es correcto? ¿Hablame del hotel? Nuestro Whopper Está libre de ingredientes artificiales Sin saborizantes Sin preservantes Cervantes Estas poderes No es un dono Pero una cursa Mourn Sin rabia Y al final Al final salimos Salimos de aquí Del cine Hey, miren que lindo está el cine ¿Dónde está Wendy? Allá ¿Dónde se perdió? Nos la hallamos Vamos a esperar aquí A ver Si tengo el baño Si tengo algún otro lugar Es lo que se parece el caso Y hasta que por fin Salieron ¿Están enamorados ustedes? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? La cara No, pues, amor Nada más salió Los segundos y ya Así que Vamos a pagar Y voy a tirar Los pliegrafes más Como hacía papachón Así que Veréngan 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 ¿Usted quiere Fueron para acá? ¡Mal! ¡Por! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven! 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 ¡No sé qué era! ¡Ven! 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 Y ahora, Wendy ¿Qué quieres? Yo no quiero un dato ¡Nunca la verdad! ¿Qué tú quieres? Ay, no No voy a salir Me salió heavy ahí entonces ¿Y ahora? ¿Te quieres mandar entonces, Wendy? No Pide por tu boca Aprovecha ¿Ven? ¿Ven? No ¿Ven? 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 Para el sótano uno. Y ahora Wendy me dijo que hay que comprar una parte de gente fue. Yo entré con un balazo por aquí y le sonaba un bulto. Una parte de gente es más verdad? Sí. Vamos entonces. Yo no puedo decir que van a comprar una parte de gente. Vamos a ver una parte de gente verdad? Para dónde? Para dónde? Mira yo quiero comprar eso. Eso es práctico. Para comprarlo? Delga y es cuando quieres. No lo vas a comprar? No lo vas a comprar? Ah, tú crees que lo vas a comprar? No lo vas a comprar. Yo no tengo ningún agua. No lo vas a comprar. No lo vas a comprar. No son 100 platos que tú vas a comprar verdad? No. Si siempre. Ay mi madre. Me va a salir caro esta salida con Wendy. Es de 1.70. ¿Lo quieres? No lo vas a comprar. Oye. Eso es de lujo. Ajá. Sí. No, pero si no para yo comer en eso no compré eso. Yo te voy a poner en el comedor así de lujo así. No voy a ver un color que te me enseño. Es que es rojo. Es que es rojo. Es que queda más rojo. Mira para allá. Ok. Mira, mira ese color de mío. Ok. Ahí ha sido precio. Y mira ese. Y mira ese con la orilla dorada. Madre. El vídeo loco. Yo yo dije tío que él iba a comprar con placer por lo que dijo Wendy. Sigue complaciendo. Yo no dije nada, gracias a Dios. Pero soy de verdad. Cuidado. ¿Qué fue? Con el que era en Río. Como en Río. no le diga a Wendy eso yo sé que voy preso no le pagan Wendy venga, coja eso no, yo no quiero nada de navidad voy popular compramos eso mi madre me va a salir cara esta salida con Wendy no me quieras probar el que? ese polo ché me ha manchado ahí con el estrés con todo que fue lo que te dijiste? comprarme una pelota tu no eres bueno mira para ella que se me hay que hacer eso contigo un día pero es con Wendy que estamos y ahora hagan una vaina que yo voy a comprar y tengo que copiar un tío para que le no ha comprado un millón de pesos no, yo sé que sí mami, es para acá ah, pero tu sabes más que ella? no, yo sé que es la pelota para que te dija no, yo no va a pedir manaje a ti no te voy a pedir manaje a ti no te voy a pedir yo no te vas a pedir pero compras con yo y en el cuarto oye jordi mira qué barato y 1850 para no armarlo nunca en tu vida no arma nada con vídeo de youtube no arma nada la gente no pide mucho la mata pidiendo es un plato vídeo vamos a ver qué más va a perder no encuentras en el primer nivel hay que hay un poco remama para abajo el pico y no sabe que varios niveles sí por la galera para abajo míralo aquí hay mi madre yo no sabía que los niveles aquí no no me no 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 voy a poner una cámara rápida ¿es como para comer o plato? claro no se para la mesa ¿como que no va a comer? se para la mesa a poder dejarlo ahí se lo va a comer no mentira dentro de mesa ¡cacho! ¡jordicuño! pero es el mismo color que el comedor sí, es el mismo color del comedor todo gris tú estás funde con el gris platiado ¿esos mismo? yo subo mano y para arriba ven, dale, sube este cabelazo se pone así porque luego en la parte de los dientes mira la parte de los dientes ¿donde usted? jajaja elora medica la parte de los dientes Ojalá Mami, cómprame un cepillo para cepillarme Ay, Dios mío Diablaso, como sos el son Ay, dejame un cepillo Demuéstralo Ay, no Eso demuestra, ayúdeno el cepillo Míralo aquí, mami, de lo bueno Dos Michael sí sabe que yo no tengo Yo los cogí ¿Qué fue? Dos cepillos No, no, es Wendy Él no vende en un solo No, mami Michael No hay vaina, tú dijiste que tú falas Ajá, pero es a Wendy Mami, 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 de esta Vamos a llevar, que tú te vienes Mira, ahí hay un cepillo y una parte de dientes Eso no, Jordi, usted es loco Vamos a comernos la manzana ¿Y tú le dijiste a este? Es una pucha y dos ajenas Hay dos personas ajenas El que yo quiero Es que tú quieres Es que tú, elíjalo tú Porque para ti Sí, a ver, los nombres son del mismo color Mami, vájame un cepillo también Wendy, vájame un cepillo también Espérese Espérese Yo quiero yo Pasa, mami, y ahí Ponlo donde tú quieras Wenda, mami, los cepillos, mire Usted los pone, mire, los cepillos ahí Mire los cepillos ahí Estos son los más buenos Tripliación Doble K Para la lengua Eso y eso Tengo un botón Que es la vaina sola Estos son buenos Ya vamos Por aquí Yo tengo una caja ahí Yo listo Mami, por ahí Por aquí Mami, por ahí Por ahí Michael, dile para este Que no tengamos ahí Por aquí Me sale Me sale ahí en la caja Ya Ok No, porque ya fue una compra Y usted vino a hacer Parece Ya 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 Que venga pague Que yo no tengo un peso arriba Michael ¿Tú le dijiste el de esta mazana? Sí Tú Fui de tú Y Un imprevisto Un imprevisto No No hay del diablo loco No hay del diablo loco La cartera Se me quedó en el cine Se me cayó Yo creo Diablo loco Ah, pues viene calmadito Ay, Dios Déjame Ay, Dios mío loco La cartera La cartera Iba a pagar La cuenta allá abajo Y se me quedó Mi madre sufría Mi madre sufría Muerta Ah, mira Cada vez no encontraron la mía No sabía que era Uff Gracias 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 De la que me salve mi gente Este pantalón es muy flojo Nunca me hubiese pasado Miren Ahora fue que este llegó Gracias por él Tú siempre andas puerto en la calle Puesto en la calle De que a cualquiera se le salen Estos pantalones Mira que flojos están Y ahí Y hay de aquí Y Wendy la fila Ella de yo Y el que me importa Y mi madre Vamos a poner Wendy ahora Esta puerta la avenida Y Ya no quiero escalera ¿Este va a subir? Es que va a bajar también ¿Eh? ¿Este va a bajar también? ¿Este va a bajar también? ¿Sólo son para subir y bajar? Digo yo Ya no puedo ir escalera Todos suben y bajan ¿Este va a bajar también? ¿Este va a bajar también? ¿Este va a bajar también? ¿Y cómo va a decir que usted a mí? Hay de ese para subir y para bajar Vámonos a la calle Y ahora El trabajo más fuerte Buscar el carro Buscar el carro ¿Dónde yo dejé el carro? Pero fue entrando Nunca No fue aquí Claro que fue No hay idea No fue aquí ¿Cómo que no fue aquí? ¿Cómo que no fue aquí? No era para allá Lo hago Por acá está uno No hay idea No hay idea Para allá yo creo que fue ¿Dale Día H? Y para aquí si fue En solo color ¿Te imaginas que ese hombre Que iba a comprar el plato rojo Que él gané ahí Oye, vaya Eh ¿De a hermano usted es ¿Pero yo puedo comprar otro plato rojo? No, para Navidad para Navidad rojo A ver ¿Cómo que te gusta para de Navidad? y hasta que llegamos a la casa de doña wendy y yo que dije wendy ahora te voy a confesar que en el vídeo todo lo que vende y pida se lo voy a pagar diablo coño no me dijiste a mí porque son las sorpresas todo lo que tú pediste lo iba a pagar no quiere maná no quiere maná y es verdad claro a por esto no pediste nada que no tengo y quiero una huayana y la vía ya claro porque ahora sí sorpresa si necesite a ver cómo tú eras naturalmente hay que hacer es un día yo diciéndote abusador no esa fue la temática o diga parte diente cuando y pidiendo y cepillo y de que cuando sale barata atención es amor enamorado de wendy y yo no yo porque tenía pena así que o miren quien está aquí haciendo reggae pero miren la maleta y una vez en el piso nadie hace más rígono que tú él le paga como una corra a volver y mira de que tú te ríe pero yo no te ríe y mi gente miren hasta aquí el vídeo blog del día de hoy no olviden darle like suscribirse y activar la notificación así que el saludo de hoy es para nada más y nada menos que 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 Brian Guzmán Brian Guzmán y el plato afortunado ah miren wendy ya está eso fue algo que tú compraste entonces obvio bueno ya ustedes saben y ahora tú le vas a meter algo alante en el medio obvio di que obvio te lo estoy diciendo que ese cristal tu quieres que te diga si pero yo no lo pones ahora es cuando yo y Fredo y como se ha encontrado la casa ahora llena de pluma ese es más ridículo di que esa vaina di que lo va a romper que se yo yo nunca he dicho que lo va a romper yo digo que se va a romper fácil tú eres por mí el día que se rompa puede ser Fredo y no Jordi que lo rompe y tú eres que lo va a pagar está bien así mismo mi gente está aquí el video bueno del día de hoy no olviden de suscribirse darle al like y hablan morita el día de hoy no olviden de suscribirse